Hola, saludo cariñoso a cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestra plataforma. Hoy vamos a abordar un tópico de interés que seguro ustedes van a analizar como lo estamos haciendo nosotros. Ya que pónganse cómodos, vamos a trabajar en ese renglón. La inflación atrapa al gobierno de la República Dominicana. El gobierno de Luis Abinader luce atrapado en el relato sobre las causas de la inflación, que es importada, transitoria, que en otros países es más alta, que se modera y tiende al rango meta que la de República Dominicana no es mayor por los subsidios otorgados por el gobierno. Contrario al discurso, cuando formaban parte de la oposición en la que prometieron bajar los precios de la canasta básica en un 30%, modificar la ley de hidrocarburos porque la fórmula de los combustibles era abusiva y una correcta aplicación hacia reducir el precio en un 10%. A pesar de llevar casi un año y medio dirigiendo la administración pública, la realidad es que la economía dominicana tiene inflación. El movimiento de los precios post pandemia comenzó en junio del 2020 cuando se incrementó en un 1.70% solo en ese mes. Desde entonces hasta el mes de diciembre del 2021 han acumulado un nivel sin precedente en los últimos 15 años al registrar un 15.2% siendo ese dato la mejor demostración de que la inflación no tiene carácter transitorio que llegó para quedarse al menos hasta ahora y con perspectiva a que se mantenga por más tiempo y que poco o nada se ha hecho para combatirla. La inflación siempre es preocupante. Se torna brutal cuando las expectativas aumentan a cerca de mayores incrementos de precios en el futuro cercano y la población no observa acción gubernamental como principal actor para combatirla quedando los más pobres como siempre desprotegidos y la clase media golpeada porque cada vez la gente tiene menos capacidad de compra para adquirir cantidad y calidad lo que antes sí podía. La población dominicana está desesperanzada, no percibe que las autoridades la defienden, considera que sólo están en atribuirle la culpa al contexto internacional. En cambio, cada vez que las personas salen a comprar pegan el grito al cielo, pero no al primero de los tres que menciona la Biblia, sino al segundo, con la esperanza de que sean escuchados al llegar al tercer cielo donde mora Dios y ante la ausencia de quien lo defienda, acude al todopoderoso como recurso de última instancia. En materia de incremento de precios, un gobierno está para actuar, no para culpar y mucho menos para no priorizar el principal problema que tiene la gente, la inflación. En el 2021, en materia económica, la prioridad gubernamental fue el turismo y el producto interno bruto, mientras la inflación crecía penetrando a los hogares de los dominicanos como invitado. Pero no, es una intrusa, empobrece con el agravante de que la población en lo oficial no tiene tampoco quien la defiende. La subida de los precios ha continuado en el 2022, indicativo de que camina sin objeción ante la inacción oficial. Por eso, no podemos afirmar que se ha perdido la lucha contra la inflación, porque ni siquiera se le ha enfrentado a la espera de que se modere en el plano internacional debido a que en su relato la culpa la tiene el mundo. Al tiempo de pretender quitarle responsabilidad a la política pública, tal vez por eso, en el programa monetario del 2022 no se incluyó, como en los anteriores, la base monetaria restringida por trimestre, imposibilitando a los usuarios no poder monitorear el papel de esa variable en la generación de inflación actual. El escenario internacional puede complicarse de llegar la situación entre Rusia y Ucrania a un enfrentamiento militar, porque presionaría aún más el alza a los precios del petróleo y otras materias primas, como el maíz y el trigo, debido a que ambos países son importantes productores de esos cereales. Se hace urgente que las autoridades elaboren un plan nacional en la República Dominicana contra la inflación, que lo den a conocer y lo implementen de inmediato. De no resultar así, estarían dejándole el comportamiento de los precios al azar, amenazando así al desempeño económico del 2022. El que de no alcanzarse la economía quedaría frente al escenario de una inflación en la que en forma simultánea se produce un incremento de precios y estancamiento de la actividad productiva y comercial y probablemente también de desempleo. La reacción tardía de ajustar al alza a la tasa de política monetaria para reducir la inflación aún proyecta un crecimiento del PIB entre un 5.5 por ciento y un 6.0 por ciento en el 2022. Indicativo de que continuaría sobre el aumento potencial de la economía, razón por la que el instrumento monetario luce insuficiente en su incremento, teniendo la expansión de la economía, el efecto colateral negativo de aportar al crecimiento de los precios. Un escenario como el descrito puede hace caer a la economía en una trampa, complicando la caja de herramientas monetarias y fiscal para afrontarla y salir de ese posible escenario imperativo. Emprender acciones antes de que la inflación no sea más persistente e intensa y con mayores niveles del que hasta ahora ha alcanzado. La inflación, sin lugar a dudas, tiene atrapado al gobierno dominicano, impidiendo contar un relato creíble ni accionar. Es como si los que hacen políticas públicas nunca padecieran de incrementos de precios y por eso se les imposibilita articular respuestas para combatirla. Sin embargo, los sectores de la población de más bajos ingresos de las que se nutre el partido gobernante les afecta como al resto de la gente y ellos también están inconfort. Gracias, gracias por acompañarnos. Será pues hasta una nueve y te. Dios contó. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa Sobre toda la actualidad internacional, guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología, emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está donde quiera que estés, amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel, de ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio, porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta, porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia.